hola amigos de youtube que tal estan este es eliane campaign campaña de eliane y en este caso he adoptado a un mil pies culiforme como mascota y bueno la encontré realmente en el patio de mi jardín pero como en el lugar está siendo desinfectado este es uno de los copos supervivientes lo encontré en la madrugada debido a que estos son animales nocturnos aquí ya puede ver comportamientos de fototaxia es decir temor a la iluminación bueno lo primero que vamos a necesitar es un recipiente una esponja en desuso o vieja esto retiene mucho la humedad lo cual es esencial para este animal y por último una roca o ladrillo ya que esto nos ayudará a que el animal pueda rober y tener esa costumbres ya que estos animales tienen la característica de rober con sus pequeñas tenazas algunas frutas o rocas bueno lo primero que vamos a hacer es colocar el recipiente luego vamos a introducir suavemente la esponja y por último vamos a introducir la roca esto nos permitirá un animal pueda tener un lugar donde subir y aunque sea simple a medida que le llenamos de humedad y le plantamos musgo o helechos en éste será bastante abundante debido a la retención de humedad de la esponja lo cual es beneficioso porque hará más cómodo el hábitat de los mil pies ahora vamos a introducir a los mil pies yo no les recomiendo tocar porque los mil pies sueltan una sustancia desaladable que de hecho sabías que los mil pies son los insecticidas del reino animal esto es debido a que en madagascar los lémures utilizan a estos insectos debido a la sustancia que echan como un protector contra los mosquitos que los pican a menudo de hecho el olor es muy ensaladable y algo molesto puede ocasionar reacciones alérgicas en algunas personas de hecho y por último para terminar el vídeo y la opción de nuestro mil pies necesitaremos agua bueno si les gustó amigos denle like suscribanse a mi canal compartan con sus amigos no se y no dejen de activar la campana de notificaciones para entrenarse de más contenidos de la campaña de lian el ya de que el rey suscríbanse compartan con sus amigos hagamos que este vídeo sea viral para que siga subiendo más vídeos sobre animales cuidados etcétera